Gracias. ¿Aló, aló, probando micrófono? Ahora sí. Dime, hijito, anda nomás. ¿Qué ven? Ahora sí. ¡Listo! Ya. Listo. Vamos a ver, ¿ya? La clase de hoy día. Ya. Observen, por favorcito. Esto ya lo han copiado, solamente observen y recuerden cómo se hace, ¿ya? Ya. Sí, hijito, no me hagas esas bromas, papá, por favor. Ya. Dice, sean los conjuntos, exprésalos por extensión. A ver, vamos a ver. El conjunto Z, adelante, adelante, pasa nomás, por favor. Ya. Es un número impar entre 1 y 11. ¿Qué números están entre 1 y 11? Del 2 hasta el número 10. Pero solamente te pide impar. ¿Cuáles serán? 0. 0, no, porque dice del 1 al 1. 1, 2, 3, 5, 7, 9, nada más, correcto. Eso es lo que ya han copiado de respuesta. Ahora, hey, vamos al otro número primo. Acabamos de hacer la pizarra. Ya. Son los que tienen dos divisores. 5, 5, 5, ya, el 5, el 7, 11 y 13. Ya, a ver, a ver, un ratito, hijito lindo, precioso. Solo para salir de dudas. Recuerda que si tú divides, un ratito, por favor, hijito. Si tú divides 5 entre 1, sale 0. Si tú divides 5 entre el mismo 5, también sale 0. 0. Entonces, los divisores de 5 son solamente el 1 y el 5. Por eso, a este 5 se le llama número primo. Ese es para recordar. ¿Estamos bien, hijitos? Ya. Copia, perdón, ya has copiado la clase. Solamente estamos haciendo para mandar en la grabación. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita, hijitos lindos? Ya. A ver, hijitos lindos. Vamos a hacer unas prácticas. A ver, entonces escribimos un subtítulo. A ver, hijito. Así. Practicando. Varios, pero varios. Vamos a practicar hasta la salida que creo. A ver. A ver. Escúchame, por favor. Escúchame. Mira, mira, mira. Mira, hijitos lindos. Dice el conjunto. Anda nomás, vuelve rápido. Ya va la segunda que está haciendo. No, no. Dime. Está ahí. De no ser. ¿Era? Sí. ¿El boletín? Era el boletín. No, no. ¿Era el boletín? Ahora se han tirado en ese boletín. Le siento a la verdad. Hijitos lindos, lo que estoy escribiendo ahorita lo van a hacer en el cuaderno porque no les han entregado su boletín. Vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a inventar un ejercicio. El conjunto A. X tal que X pertenece a los números naturales. Así se dice, ¿ya? Ya, tranquilo. Sí, copiamos esto, hijito. Ya. Ahora escúchame. Aquí vamos a repasar esto de aquí. 5. Menor que X menor que X menor que 12. Ahorita te voy a enseñar cómo es. Ya. Mira, mira, mira. Ya. En tu mentecita vas a indicar o señalar esos números. Aquí te voy a ayudar con el materialcito. Mira, chulatito, hijito. Ya no hables. Ey, no me hables. Ya. Mira, dice. 5 y 12. Es porque un favorcito. No hables. No hables. Ey, ey. No hables. Ey, ey. No hables. Ya. Ey, 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 ey. Te voy a sacar. Mira. En este ejercicio que acabamos de inventar. Ya. Un favor. No hables. ¿Entiendes? No. No hables. Te voy a sacar. En este ejercicio que acabamos de inventar. Aquí está señalando dos números. ¿Qué número? El 5. Y el 5 y el 12. Mira. Aquí lo voy a indicar. Mira, mira. Fíjate. Aquí está el 5. Y también aquí está el. El 12. 12. Chulatito. No hables, por favor. ¿Qué números están? 6 y 6 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7. Ya. Entonces. Esa es la respuesta. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Mira. La respuesta. Esto se copia también en cuaderno. ¿Ya? El conjunto A. Sería. ¿Qué números están? Allá. Allá con un ganchito. Te he puesto. 6. 7, 8, 9, 10. ¿Hasta qué número? 11. Ya está. Esa es la respuesta, hijitos. Esa es la respuesta. A ver. Ya. Ahora sí. Dime si no has entendido. Dime si no has entendido. Está fácil si no, hijito lindo. Está fácil, ¿sí o no? Ya. A ver. Vamos con otro. Hasta ahí alguna preguntita. Mira, mira. Este es fácil, ¿ah? No te hagas salgazoso. A ver. Ejercicio 2. Sí, sí. No, copia nomás. No estoy borrando. Estoy avanzando en una clase. Ya. Después conversas, hijita linda. Después conversas. Después conversas. Por favor, después ya lloras. Ya. Sí, hijita linda. Me gusta su formación. Alegre le gusta la clase. Eso me gusta. Pero cuando son malcriados, se interrumpe. Ahí no. Ya. A ver, para los niños que ya se dieron cuenta. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Ya? ¿Qué número señalo? Ya. Entonces voy a agarrar mi ganchito. Voy a agarrar y señalo esos números. Ya. Dice el número 17. Tonta, bebe, aquí está. Ya. Y el otro número 23. Tonta, bebe, aquí está. Ya, ya. Tranquila. Ahí te vas a cambiar el pañal. Ya. Entonces. La respuesta. ¿Qué números son? Allá lo tienes. ¿Qué números son? El 18. 19. 20. 21 y 22. Así de fácil. Mira, esa es la respuesta. ¿Ve? Esa es la respuesta, hijitos. Ya. Este, Cata, no antes hablar, hijita, por favor. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna consultita? Ya. Escúchame, escúchame. Es como si te estuviera diciendo estos signos. Es como si te estuviera diciendo entre, entre 5 y 12. Eso significan estos signos. ¿Ya? O sea, cada vez que tú veas estos signos. Es como si te estuviera entre 5 y 12. Hasta ahí. Ahora sí. ¿Fácil o difícil? Fácil. Ya. Ahora sí está facilito, ¿ah? No se hagan a los grasosos. No se hagan a los grasosos. Está fácil. Lito, ¿ah? No, está súper. No se hagan a los grasos. Ya. Ahorita vamos a subir el nivel. Este es básico. Ahorita subimos. Ahorita subimos. Ahorita subimos. Ahorita subimos el nivel. Ya, ya. Tranquilo. Máximo bebé. Ahorita. Ahorita. Tranquilito, papá. No hagas desorden. ¿Una botella de qué? ¿De eucalipto? La botella de María. Ah, no. Te fallece María. ¿Negro? ¿Cómo que no hay negro? Ya. No sea racista. Negro. Racista, dice. No hay el negro. ¿Cómo es eso? Falta el negro. ¿Cómo es que falta el negro? Ya. A ver, hijito. Lo que hemos creado. Y también está en la pizarra. Dice así. X al que X. Pertenece a los nubos naturales. Aquí tenemos 23. Menor igual que X. Menor igual que 29. 9. Ya sé. Ya. Tranquilo. Din, don, don. Muy bien. Ya lo ha resuelto. Tú sí eres queño. Verdura. La respuesta es verdura. Verdura, dura, dura, dura. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. A ver, a ver. Un ratito. Atiendan para que no digan me entiendo. Escúchame, escúchame. Ya. La estrategia es indicar estos números. ¿Ok? Ya, muy bien. Ya sabemos acá que están ayudando mi ropa. Mi ropa, ya. Ya, mi ropa. A ver, 23 ya está señalado aquí. Y 29 aquí. ¿Está bien? Ya. ¿Qué números son? Ajá. Ahorita voy a indicar. Mira, mira. Lo que has dicho. 24, 25, 26, 27, 28. Pero a los que han ido al concurso ya saben. Acá hay una trampa. Cuando está esta rayita, cuando está esta rayita, entra a jugar el 23. Y entra a jugar el 29. Y esa es la respuesta. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, esa rayita es una trampa. ¿Ya? Repito. Cuando tú ves la rayita, entonces entra a jugar el 23. Cuando ves la rayita, entra a jugar el 29. Por eso, la respuesta es 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, ya, ya, ya. No te distraigas, por favor. Ya. Por la rayita, entra el 23. Por la rayita, entra el... Vale. ¿Ve? 29. Ya. Subimos de nivel. Subimos de nivel. Otro ejercicio. Ya, ya. Esto ya lo han copiado, papitos. Esto se hace medio a los respetos. No llores, bebé. No llores. No llores, bebé. Ya. A ver. Subimos un poquito de nivel. Atento, hijito. Mira, mira. Hay ejercicios que vienen así, mira. O sea, 2X más 1, tal que X pertenece a los números naturales. Ya, ya. Un atito, campeón. 17 menor o igual que X, menor que 20. A ver, un poquito. Número más alto, ya, para que sea un poquito. A ver, hijito. A ver, hijita, por favor. Ey, ey. 25. A ver, los que están hablando, voy a tener que sacarlo del salón, ¿ah? Ya, ya, ya. Ya, ya, hijito. Ey, ey, ey. Ya. A ver, ¿cómo se resuelve esto que está un poquito subiendo el nivel? Primero, lo señalamos los números. Ya sabemos el secreto. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a señalar, a ver. El 25. Hola, bebé. Aquí está. Y el 30. Ya, ahora quiso mancha, ahora quiso mancha. Ya. A ver. Eh, ajá. Mira, mira, mira. A ver, atento mancha. Mira. Voy a indicar aquí nada más. Todavía no hay respuesta. Voy a indicar aquí nada más. ¿Qué número son? Atento, por favor. Atento, hijita. ¿El 25 interviene? Sí. ¿Por qué? Porque hay una rayita. Tú sí sabes. Muy bien. Sigue, 26. Sigue, 27. O acá me faltaba espacio. Mejor lo borro. Mejor lo borro, lo hago más grande. Ya. Atento, por favor, hijita. Atento. El 30 no. Mira, hago más espacio ya para que alcance. Listo. Ahora sí. Ya. Les decía. El 25 interviene. Por la rayita. ¿Está bien? Ya. 26. 27. 27. 28. 29. ¿El 30 interviene? No. No. Porque no hay rayita. Ya. Aquí quiero que pienses, por favor. Ey, amita. Déjale. Ey, ey. Déjale hablar, hijita. Vas a renegar. Ya. Aquí quiero que piensen. Mira. Cada vez en la X vamos a reemplazar cada número. Por ejemplo. Atiendan, por favor. Mira. Acá sí quiero que piensen. Ah, pensar, pensar, pensar. Pensar. Mira. La condición es esta. La condición es 2X más. Más. Ya. Mira. Aquí quiero que piensen. En vez de este X vas a reemplazar por el número 25. Y en tu mente multiplicas 2 por 25. 50. 50. Y le sumas 1. 50. Y le sumas 1. Entonces esa es la primera respuesta. Esa es la primera respuesta. Ya. Entonces, mira, mira. Un favor. Aquí es para pensar. Silen. Un favor, hijitos lindos. Ya estamos subiendo el nivel. Mira. Un favor. No, no. Ya no hables. Ya no hables. Mira. Aquí en vez de X vas a reemplazar a 25. 2 por 25. Más 1. Ya. Esa es la primera respuesta. Ah, ya. Ya has jugado con 25. Ahora te tengo que jugar con 26. A ver. 2 por 26. 2 por 26. 52. 52. Más 1. 53. Esa es la respuesta. Ve. Ya has jugado con 26. Puedes hacer 55. Ahora te puedes hacer aumentando de 2. También puedes hacer aumentando de 2 en 2. Ya. A ver. 2 por 27. 54. Más 1. 55. Esa es la respuesta. Ve. Y has jugado con 27. Ahora 2 por 28. 56. Más 1. 57. Esa es la respuesta. Muy bien, hijita. Y el último. 52. 58. Muy bien. 59. Esa es la respuesta. Ya hemos subido el nivel, ¿ah? Hasta ahí. No sé si me captaron la idea. Ahora sí, quito. ¿O alguien todavía está en duda en esto? No. ¿Seguro? Ya. Sí. Ahorita falta poquito. Ya puede ir a comer. Ya van a comer su caballo. Un ratito. Ya. Estamos subiendo el nivel. No. Cuenta. 10 minutitos más, papi. 10 minutos. 10 minutos. Sí. 10 minutos. 10 minutos ya. Ya. Vamos a caligrafiar. Vamos a caligrafiar. Ya, papi. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Todo fácil. ¿Sos champiñones? ¿Cómo son champiñones? Ah, ya. ¿Has tenido sus champiñones? ¿Dónde van a comer? En la escuela, aprenden como siempre. ¿Y qué opinión? Ya, ándanle más rápido. Vuelve. Ándanle más. Ya. Finjitos. ¡Ey! Un ratito, un favor. A ver, Cata. Voy a avanzar. Escuchen. Voy a avanzar el boletín. no les voy a revisar hasta que les entreguen su boletín, no se preocupe pero voy a mandar la imagen y el video para que te pongas al día, ¿estamos bien? ¿ya? entonces voy a avanzar uno o dos, no me avanzaré del boletín ¿ya? 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 sí, mañana va a realizar pues ya, el cual lo reviso hasta aquí nada más no hay más, hasta aquí no papá falta 10 minutos, ahora voy a avanzar el boletín ya, por eso te explico voy a mandar la imagen al whatsapp cuando te den tu boletín te pones al día, nada más me dejo entender voy a avanzar dos nada más, dos más del boletín ya, no estoy en broma majito lindo, ah, por favor no estoy en bromas, ah no estoy en bromas ya a ver a ver al cine ya 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 voy a avanzar el ejercicio del boletín no se preocupe ahora si son inteligentes pueden copiar en el cuaderno se ponen al día también si son inteligentes pueden copiar en el cuaderno y se ponen al día claro anda nomás ya hijito no, ya ya siéntate dos voy a avanzar ya a ver hijitos esto ya domina mira lo primero que hacemos es señalar damos los números y un ratito hijito por favor deja de hablar siéntate ya indicamos que números están aquí muy bien dos tres cuatro cinco seis el siete sí por la trampita acá hay una línea ya ahora aquí viene el detalle mentalmente vamos a jugar mira reemplazo aquí en vez de x2 dos por dos cuatro menos uno la primera respuesta es tres ahí está la segunda dos por tres menos uno cinco cinco la segunda respuesta ve así de fácil ahora cuatro dos por cuatro ocho menos uno siete siete ya encontraste ve ahora el cinco acá dos por cinco diez menos uno nueve ya entendiste muy bien seis aquí dos por seis menos uno once ya entendiste ve claro dos por siete menos uno ya esa es la respuesta ve esa es la respuesta ve has entendido mira sí voy a pasar al whatsapp ya ya tranquilo bebé tranquilo hoy día hoy día la tarde vamos a jugar de este tema hoy es el juego de este tema a las cinco los veo a las cinco nos encontramos jugamos este tema a las cinco vamos a jugar todos no ya los que desean copien su cuadrito para que se pongan al día ya a ver se ha entendido este ejercicio ya déjense de bromas no ya ya a ver ya le he pegado en el vamos al otro ya ya a ver bien a ver hijitas lindos preciosos para poder este responder escúchame voy a dibujar los dos conjuntitos porque aquí interviene esta palabrita que significa pertenece o no o no pertenece ya así de fácil mira un ratito Catalina ya el que no pertenece entonces sí por lo que no pertenece es con una raíz con una raíz ya ahora mira pertenece si está dentro no pertenece si está afuera por ejemplo nosotros nosotros que estamos dentro del salón de cuarto grado pertenecemos al cuarto grado al quinto grado disculpen ahora su compañero que está en el otro salón pertenece a este grado porque ellos están afuera sí entonces fácil mira aquí escucha amiguito voy a indicar favorcito voy a indicar para darme cuenta si están adentro o afuera el conjunto A Cata un favor hijita no hables por favor el 7 está adentro este ten cuidado este es otro conjunto este es otro conjunto más pequeño ese conjunto está adentro y el 4 está ok ahora ojo peligro peligro cuando hay un conjunto adentro no se utiliza este pertenece no cuando hay conjunto adentro se utiliza esta C que significa incluido ahora en nuestro ejercicio no vamos a jugar con esto este es peligro esto no no porque nos está pidiendo mente pertenece no pertenece nada más ok ya ahora voy a dibujar al otro conjunto para darme cuenta si está adentro o está afuera ok un favorcito voy a dibujar al conjunto B acá hay otro conjunto otro conjunto aquí el conjunto que el elemento A y B un favorcito a ver de verdad te voy a sacar voy a llamar a tu mamá y te vas a estar llorando por favor ya hay otro conjunto con el elemento D y aquí está la E ya entonces repito peligro cuando son conjuntos no vamos a trabajar lo vamos a ignorar porque solamente nos pide pertenece ok ya a ver vamos el 7 está dentro de A entonces vamos a escribir aquí pertenece así de fácil cuando hay conjunto entonces no pertenece porque es conjunto está bien la E pertenece a B ya entonces escribimos si pertenece así B A no pertenece porque está dentro de conjunto como esto es conjunto ya no pertenece porque para que sea conjunto se utiliza la C y el último y esto termino la clase ya con esto termino D no pertenece no pertenece aquí ya termino la clase ok listo ahorita un ratito nos vamos a listar en orden vamos a salir ya ahí nos vamos a quedar ya un ratito no va a haber tarea porque no tiene boletín espérate papá todavía no bailes vamos ya los que han terminado pueden traer su lonchera pero todavía no se forman todavía no se forman todavía no se forman todavía no se forman traigan su lonchera a su sitio